Bueno, esto fue después del mediodía. ¿Y qué pasó? ¿Saben por qué se prendió fuego? ¿Desde dónde? La verdad hay varias versiones, pero no sabemos. Pero si le acuerdan que se originó el fuego y cuando vimos, ya las llamas estaban a crecer. Y bueno, yo ahí nos agarré. Tenemos un sistema de alarma comunitaria ahí en esa cuadra, que fue incentivo de los... la mayoría son gendarmes ahí en esa cuadra, entonces ellos, digamos, como que manejaron todo y bueno, pusimos alarma. ¿Qué sirve para estos casos? Yo hice una alarma de mi casa y se alerté a todos los vecinos y nos ayudaron a sofocar un poco el fuego con lo que podíamos, porque cero presión de agua, nada de agua me sale a mí en mi casa. En todo el año es todo lo mismo. No es en el verano solamente porque aumenta el consumo. Es todo el año lo mismo ahí en ese tractor. No hay agua. Prometen y prometen. Mientras ellos estaban de fiesta en el centro, nosotros no podemos apagar el fuego porque no tenemos agua en la canilla. O sea, una necesidad básica para el ser humano, los tanques vacíos. Algunos vecinos tenían agua en los tanques, así que le vaciamos los tanques a los vecinos para poder apagar el fuego, porque los bomberos cuando llegaron priorizaron el campo y no estaban ahí por donde estaba la vivienda. Los bomberos fueron a apagar el campo. O sea, mi casa no importaba, mi familia no importaba, ni la de los vecinos, porque ellos se metieron en el campo y ahí en ellos como ven. Eso fue el manejo de los bomberos y el tema del agua, bueno. Sí, sí, obviamente que acá, digamos, lo del incendio desnuda o pone de vuelta en manifiesto algo que ustedes sufren todos los días, que es la falta de presión de agua. Todos los días, los 365 días del año. Ahora que necesitaban el agua y se notan los gritos de desesperación de la gente cuando se da cuenta de las llamas. Mirá lo que son, cuatro metros de alto, tres metros de alto, impresionante. Y es la segunda vez que pasa, no es la primera vez que pasa, es la segunda vez que pasa. El año pasado, fui y se reclamó en la municipalidad, en Habitar, vinieron, rasparon con una pala ahí al costado del campo y dejaron así, así como estaba. Después vuelvo a crecer. Todo llego de nuevo, todo seco de nuevo, van y se meten, hacen lo que quieren en ese campo y después las consecuencias las pagamos nosotros. Yo tengo cuatro niños en mi casa. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudieron sofocar el fuego? ¿Llegó hasta el lugar y...? Sí, sí, llevamos agua en balde con los vecinos, haciendo los tanques de otros vecinos, digamos, y algunos con palas trataban de cavar, digamos, para que se corte el yuyo, digamos, y hacer de tipo zanjas así. Y los bomberos del otro lado, tratando, venían con mochilitos como podían, un móvil solamente de bomberos vino, y el avión hidrante pasaba, nos bañaban de agua en la calle, porque donde tenía que tirar agua, no la tiraba, porque la realidad es así. O sea, no sé si hay videos de eso, pero es así, no voy a contar una cosa por otra, porque no tengo ninguna necesidad. Yo lo sufro y lo sufrí dos veces lo mismo, dos veces pasa lo mismo. La otra vez, el fuego se vino hasta el frente de mi casa. El verano pasó lo mismo. Yo necesito soluciones, en efecto, que se hagan cargo de ese campo, de limpiar ese campo, por el tema de las víboras, matamos víboras, a las grandes bichos, a arañas enormes en el verano, en la calle, no se puede vivir así. Con ese campo no se puede vivir así, y el tema del agua, o sea... Eso es lo fundamental. Es algo tan necesario, o sea, sí, o sea, no hace falta que pasen estas cosas para que no se den cuenta de que tenemos que tener agua. O sea... Y por qué, digamos, podés... A ver, Julieta, hay sectores de sierras y parques que sí tienen presión de agua, y cuadras que no. Sí, pero el parque igual, fue la calle de Nueva Sotra, el parque igual, sí parque de Palmar, por lo menos esas dos calles, no. O sea, que no sos la única, son varios vecinos igual. Sí, y siempre hicimos reclamos, todo, con el centro vecinal, todo, pero estamos en la misma. Supuestamente para agosto iba a haber una solución, estamos en octubre y seguimos en la misma situación. O sea, no sé, no sé cuáles son las prioridades del municipio, la verdad que no sé, porque lo que tiene que haber en un barrio fundamental, el agua, no lo tenemos. Por lo menos yo, en mi sector, no lo tengo. Ayer, como podíamos, como pudimos, viendo quién tenía buenos tanques, pudimos apagar el fuego del lado de mi casa, digamos, porque si no, no sé, el tanque mío lo tengo vacío, vacío lo tengo. Y tampoco cargo a... Pero, ¿cómo hacen en el día a día? Y a veces vienen tanques de camiones municipales y cargan los tanques, pero el agua nosotros lo usamos para el baño, digamos. Por ahí tenemos suministros de agua en bidones, esos bidones que venden de agua mineral, digamos. Sí. Y ahí usamos para consumir, digamos. Claro. O si no, yo saco, pongo a ver que tengo el tanque, y la grabación del tanque mío está solamente en el baño. Saco agua de ahí del baño para poder manejarme con lo que tengo en el tanque y está mermando para que no se nos baste el tanque, no quedarnos sin agua en el tanque. O sea, no se puede vivir así, no sé. Pienso yo que no podés vivir así. No. Dejaste una frase muy fuerte, ¿no? Que es mientras el resto de la ciudad estaba de fiesta, nosotros acá... Es la contracara, realmente es la contracara, porque es así. Nosotros tratamos de apagar un incendio como pollo, porque no tenemos agua en la casa. O sea, es la realidad, la triste realidad que vivimos nosotros. ¿Cuándo fue la anterior vez que se prendió fuego? ¿Te acordás? Y ahora fue el verano pasado. El verano pasado fue lo mismo, sí. ¿Y fue exactamente igual, digamos, también con la misma...? Fue peor, la vez pasada fue peor. No sé si habrá tenido algún reajito de eso, pero la vez pasada fue peor. ¿Por qué? Se dañó todo el fuego encima también, había mucho humo, no podíamos respirar, que sentías que te asinciabas, pero que tenías que seguir porque estaba tu casa ahí, o sea... Sí, llegó al frente de tu casa. El frente de mi casa quedó otra vez en el fuego. ¿Y la misma situación de no tener agua para combatirlo? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esa vez creo que salvo que había piletas, cargas, porque era el verano, había piletas, cargas, eso yo creo que salvo esa vez, ¿me acuerdo? Pero es lo mismo, es más de lo mismo. ¿Cuánto tiempo hace que vivís ahí? Hace cuatro años. Cuatro años, sí, en los cuatro años... Es lo mismo. Nunca se mejoró la situación. Siempre fue lo mismo el tema del agua. Sí, no, siempre fue lo mismo el tema del agua. Pero, ¿hay alguna respuesta lógica de por qué justo ese sector no tiene presión, no tiene agua? Es porque supuestamente hay unos caños rotos, no sé en dónde, y salía mucha plata, la explicación que nos dio el intendente en un tiempo, en una reunión, que salía mucha plata, que tenían que ir viendo, revisando, porque el caño, no sé, maestro, tenía muchas pinchaduras, no sé. ¿Qué intendente? Estamos hablando de Luis Picat, ¿no? Sí, el intendente lo explica, sí. La cuestión es que está. El tema está ahí, el problema está ahí, no hay soluciones, y no sé qué tiene que pasar, tiene que morir alguien quemado, porque ayer en mi familia, en mi Mario, no podía, se venían las llamas y no salían ellos de ahí porque necesitaban apagar el fuego, porque estaban en mi casa. O sea, aquí se tiene que morir alguien, se tiene que quemar una casa para que accionen, no sé, necesitamos una solución. El tema del campo, que el municipio que sea, porque ninguno sé qué municipio tiene que hacer cargo de eso, o el dueño del campo, no sé, necesitamos que limpien ese campo por el tema de los bichos, por el tema de los incendios, y necesitamos algo en el barrio, o sea, algo fundamental, que no tendría que hacerse pedido yo, porque, ni nadie, porque, o sea, no tendría que existir este problema, simplemente por eso. Claro, acá un poco como para diferenciar la situación, porque en Colonia Carolla hubo, y sigue existiendo el reclamo, de un barrio que se ha formado, que no tiene ni luz ni agua, pero no hay servicio. Acá ustedes tienen el servicio, tienen el tanque, tienen la conexión, lo que no hay es presión de agua para que se llenen esos tanques. Nada. Si quieren que salga un hilo de agua al pico, nada, nada de nada. Al punto es que no cargan los tanques, nada, nada. Claro. Pasó en invierno, calcula ahora que viene el verano, o sea, menos que menos.